muy buenas amigos y bienvenido a otro vídeo en su canal de smart investor en el día de hoy vamos a estar viendo un vídeo sobre los naked puts hace unos días le subí un vídeo que se lo voy a dejar acá encima sobre cómo generar 2000 dólares al mes con esta estrategia sin embargo en el día de hoy vamos a estar viendo conceptos un poco más básicos sobre el mismo los naked puts son una estrategia de acciones de neutral alcista donde nos vamos a estar comprometiendo a comprar un contrato de una compañía recuerda que en el mundo de la opción es un contrato equivale a 100 acciones en una fecha específica con un strike price o un precio de compra especial aquí estamos en la plataforma tastyworks que la plataforma que recomiendo para las opciones y tenemos aquí a la compañía de apple para obtener los mejores rendimientos siempre debemos asegurarnos de seleccionar la fecha de expiración mensual más cercana a 45 días en esta en este caso tenemos la fecha de 56 días nos seleccionamos esta fecha de aquí porque como podemos ver son expiraciones semanales y tienen mucho menos volumen de transacciones ya vamos a escoger la fecha del 18 de marzo 56 días para la inspiración y luego debemos asegurarnos de seleccionar el delta aquí vemos una columna que es la columna del delta más cercano a el delta 16 y esto en este caso tenemos un delta 15 aquí que se corresponde al extraes 140 vamos a seleccionar esa fecha y con esta con este delta vamos ahora con el mercado abierto por lo que estos valores pueden cambiar pero ahora mismo nos están dando 218 dólares de prima por abrir esta posición son 218 dólares que van a entrar a nuestra cuenta automáticamente ahora vamos a analizar otros campos que tenemos aquí esta posición tiene un 86 por ciento de probabilidad de éxito es decir que hay un 86 por ciento de probabilidad de que en 56 días a por termine por encima de los 140 dólares y tenemos un 92 por ciento 90 ahora de probabilidad de salir con el 50 por ciento de las ganancias es decir con unos 109 dólares de ganancias que siempre lo que buscamos con esta estrategia eso lo vamos a ver más adelante también podemos ver que por abrir esta posición solamente nos van a exigir el broker 1400 dólares ahora pensemos que si compráramos 100 acciones de apple eso nos iba a consumir un buying power de 16 mil 300 dólares ahora solamente nos va a consumir un buying power de 1400 la máxima pérdida para esta posición son 13 mil 782 dólares como llegamos a ese valor vamos a suponer que que nos tengamos que comprar las 100 acciones de apple a 140 dólares eso daría 14 mil dólares si les restamos los 218 dólares que nos van a dar de primo eso nos daría los 13 mil 782 dólares de máxima pérdida ese sería el caso en que apple vaya a la quiebra lo cual es muy poco probable ahora vamos a analizar diferentes escenarios qué pasaría si la acción de apple sube o baja o se mantiene en el mismo precio esta es la curva del contrato podemos ver esta parte verde son las ganancias y la parte roja son las pérdidas como podemos ver no importa a cuánto aumenten las acciones de apple nosotros siempre vamos a ganar la misma cantidad que es la cantidad que nos define la primo en este caso cambias a 232 dólares a por poder subir a 200 a 300 dólares nosotros siempre vamos a ganar la misma cantidad que van a ser los 232 dólares aquí tenemos el strike price de 140 que definimos ahora como vimos esta estrategia es de riesgo indefinido por lo tanto según más baje la acción a partir de los 140 dólares más dinero vamos a perder hasta llegar a los 13 mil 769 dólares de pérdida potencial podríamos tener hay un par de puntos muy importante con los naked puts el primer punto muy importante es nunca utilizar más del 50 por ciento del buying power que usted tiene en su portafolio y es por lo siguiente como estamos viendo por abrir esta posición el broker solamente nos está pidiendo 1.400 dólares por un contrato que equivale a 100 acciones como mencionamos anteriormente comprar sin acciones de apple lo equivaldrían a 16 mil 300 dólares es decir que el broker nos está haciendo menos del 10 por ciento de la posición por lo que estamos utilizando apalancamiento del broker entonces siempre es importante dejar más del 50 por ciento del buying power disponible para que usted pueda hacerle error a la posición en caso de que le toque el strike vamos a ver más adelante un ejemplo de cómo hacerle error y cómo poder defender una posición el segundo punto muy importante es siempre vender contratos con volatilidad alta en este caso utilizamos el iceberg rank este valor que tenemos aquí arriba yo siempre utilizo un iceberg rank mayor de 30 porque porque mientras este iceberg rank sea mayor significa que hay mayor volatilidad entonces esta prima que le van a dar a usted es mayor y usted puede también ganar dinero por la caída de la volatilidad según esté bajando la volatilidad usted está ganando dinero de esta prima que le están dando aquí de forma más rápido si lo vendiera con poca volatilidad en primer lugar la prima sería más baja y en segundo lugar en caso de que la volatilidad aumente este dinero que está aquí usted se lo va a ganar más lentamente ahora qué hago si empieza a bajar el precio de la acción y me toca mi strike price como por ejemplo en el caso de apple los 140 dólares en ese caso yo siempre utilizo dos opciones la primera opción y es la que más utilizo porque yo solamente utilizo los naked puts en esta cuenta para generar primo es hacerle rol a la posición como pueden ver tengo cuatro opciones actualmente con las que ya que hemos tenido en el mercado últimamente ya tres me han tocado el stress price vamos a utilizar esta de best buy como pueden ver yo tengo el stress 100 y la acción están en el precio de acciones 96 35 es para febrero 18 y faltan 28 días para la inspiración aquí podemos darle clic derecho roll expiry podemos mandarlo para la próxima inspiración mensual que sería en marzo 18 y fíjese como por darle rol a esta posición me están dando 200 dólares de crédito entonces yo podría regularmente simplemente darle rol a la posición y seguir capturando crédito hasta que pueda salir con la posición ganador porque digo salir con la posición ganador porque si revisamos aquí la posición vemos que ahora mismo me está dando 349 dólares de pérdida sin embargo por hacerle rol ya estoy capturando 260 dólares de crédito por lo tanto esta pérdida que me dice aquí de 349 dólares sería 349 menos 260 dólares y así podría estarle dando rol indefinidamente hasta que la acción de best buy suba por encima de 100 dólares y entonces ya puedo cerrar la posición como ganador es muy importante siempre utilizar para los naked puts acciones que sean muy buenas que tengan gran capitalización de mercado que no sean muy volátiles porque podemos en caso de que la posición vaya en nuestra contra podemos estarle dando rol indefinidamente le voy a dejar 8 acciones muy buenas que hice otro vídeo para este 2022 en la parte superior la otra estrategia y que es totalmente válido yo utilizo mi portafolio a largo plazo es simplemente dejarse asignar las acciones y coger las acciones en rebas le voy a poner un ejemplo de algunas acciones que yo he utilizado ya en el pasado como por ejemplo carnival cruzman esta acción está cotizando ahora mismo a 19 99 dólares vamos a seguir la estrategia vamos a seleccionar la aspiración más cercana a 45 días en este caso de la aspiración más cercana es igualmente la del marzo 18 56 días y como en este caso yo quiero comprar las acciones yo no voy a buscar un de 16 si no voy a buscar un delta que esté bastante cerca de la acción por ejemplo el delta 20 si seleccionamos el delta 20 vamos a tener una probabilidad del 60% de que en la fecha marzo 18 carnival cruzland esté por debajo de los 20 dólares me están dando 170 dólares y espero que me esté exigiendo 400 dólares entonces teniendo en cuenta esto en caso de que me asignen las acciones lo estarían asignando a 20 dólares por acción 100 acciones serían 2.000 dólares sin embargo me me dieron 170 dólares del primo yo estaría comprando las acciones promedio de 18 dólares y 30 centavos y ahora mismo la acción están en 1999 entonces para que yo voy a ir al mercado de comprar las acciones directamente en 1999 si yo puedo ponerle input para comprar esas 100 acciones a 18 30 como promedio y en caso de que simplemente las acciones de carnival cruz line suban de precio si me dieron 170 dólares y el broker me exigió 400 dólares le estaría sacando un 42% de ganancia a esas acciones en solamente 56 días a modo de resumen amigos recuerden en esta estrategia nunca usar más de 50% del buying power del portafolio ya que estamos utilizando apalancamiento del broker siempre busca la aspiración mensual más cercana a 45 días y el delta 16 que siempre le va a dar entre un 80 y un 90% de probabilidad de éxito cuando vamos haciendo la posición cuando llega a los 21 días en caso de que alguno haya alcanzado 50% de ganancias le damos rol para la próxima aspiración más cercana a 45 días también si llega al 50% de ganancias ya la cerramos con 50% de ganancias o en caso de que le toque el strike también le va a dar rol a 45 días para adelante esto es en que en el caso de que usted solamente está haciendo el naked put para capturar el premium en caso de que usted lo hizo para asignarse simplemente espera que expire el contrato y va a tener que comprarla sin acciones también solamente operar con activos que te gustaría poseer ya que en cualquiera de los dos escenarios si le tiene que estar dando rol por un tiempo largo para seguir capturando prima como por si quiere que hace con el activo son activos que ustedes realmente cree que van a crecer a largo plazo y también siempre asegúrese tener un IP RAM mayor a 30 para tener la mayor cantidad de promoción sin más amigos nos despedimos por hoy espero que les haya gustado el vídeo no olvídense de darle like y suscribirse para más contenido y también puede dejar un comentario en caso de que tenga alguna duda o sugerencia muchas gracias bye bye